¡Se están buscando, manchador! Te dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás, matador? ¡Apapá! ¡Apapá! Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despego mi final ¡Apapá! 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 Matador, matador ¿Dónde estás, matador? Matador, matador No te vayas, matador Matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los cosillos del pueblo, la vieja herida De pronto el día se me hace de noche, murmullos, corridas Y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial ¡Apapá! 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 Matador, matador 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 Valiente matador Matador, matador Matador, matador Matador, matador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde vas, mandador, mandador? Oh, yeah, mandador, mandador.